HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades para Carlita Marisela Chavarría Ya que hoy está celebrando un año más de vida Queremos desearle que la pase de lo mejor Al lado de sus abuelos, padres, tíos y todos sus seres queridos Muchas felicidades Feliz cumpleaños para el príncipe de la casa, Edwin David Ya que hoy está celebrando un año más de vida Queremos desearle que la pase de lo mejor Este saludo hasta gracias Lempira Feliz cumpleaños Muchas felicidades para Lian Jafet Cruz Ya que hoy se encuentra de manteles largos Queremos desearle que la pase de lo mejor De parte de su padre Juan Ángel Cruz Y su mami Gabi y hermanitos Cruz Le deseamos que pase un feliz cumpleaños Y que el señor derrame lluvias de bendiciones en su vida Queremos felicitar a Yesenia Herrera Ya que hoy está festejando un año más de vida Queremos desearle que la pase de lo mejor Este saludo hasta el chimbo Santa Lucía Feliz cumpleaños de parte de toda su familia Happy Birthday para Gloria Díaz Ya que hoy está festejando sus tres añitos de vida Queremos desearle que la pase de lo mejor Al lado de sus padres, tíos y abuelos Muchas felicidades Muchas felicidades al mejor esposo del mundo Él es Edis Izaguirre Queremos desearle que la pase de lo mejor Al lado de su esposa Sandy Ruiz Y sus hijos que lo aman mucho Le deseamos un feliz cumpleaños A comer pastel se ha dicho Muchas felicidades para Mydeline Scarlett Espinal Por estar de cumpleaños Queremos desearle que la pase de lo mejor Al lado de sus padres y hermanos Le deseamos un feliz cumpleaños Felicidades a Lev di Perdomo Hasta Jesús de Otoro De parte de sus sobrinos Anderson Jeremy Y todos sus seres queridos Que la quieren mucho Le deseamos muchas felicidades Waldin Enrique se encuentra de manteles largos Por eso le deseamos que pase un feliz cumpleaños Y que el Señor la bendiga siempre De parte de todos sus seres queridos Muchas felicidades Un día como hoy nació el príncipe de la casa Sandrak El niño consentido Queremos desearle que la pase de lo mejor Y que el Señor derrame muchas bendiciones En su vida Y que todos sus sueños se hagan realidad Este saludo hasta Santa Cruz de Yohoa De parte de todos sus seres queridos Le deseamos que pase muchas felicidades HCH les felicita en este día tan especial Feliz cumpleaños Y les que quédense Y les que quédense Quédense